No me den nada, pero que mis viejos elijan su casa que yo quiera. Compran la casa y mi mamá muera a los 5 días, a los 6 días. A los 6 días, no me digas. Para llegar a donde tuve que llegar y poder comprar la casa a mi viejo. Yo la tuve que luchar solo, hijo. Irme de pequeño y puta no saber jugar carnavales. Y esto es un quinceañero. Paran el partido y ¿sabe quién cruza sacarme de la cancha? El maestro Bianchi. Y le dice, el peruano tiene que quedarse. El profe nos dice, tiene permiso en Argentina. Y lo llevamos los muchachos y lo subimos al micro a Benavente. Lo que te juegan el Real Madrid, a huevón, no lo van a votar. ¿No? Las veces acá son conclusiones, ve. Al señor Revaliati que la pega de Angelito y de Angelito no tiene nada. Porque has dicho muchas cosas de mí. Y acuérdate que desde mi contrato te llevabas 500 dólares todos los meses. Y quiero que desmientas esto porque te lo estoy diciendo en una cámara. He escuchado varias entrevistas que varios han dicho que sí, que nosotros pusimos mano dura en el 2020. ¿Dónde pusieron mano dura? La fe es lo más lindo de la vida.